Cuando iniciamos este gobierno, veíamos desolado campo. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que me hizo la observación, dice, tenemos que ir hacia los pequeños productores si queremos repoblar esto, de ganado. Si queremos ver, producir el campo, tenemos que ir a los pequeños. Por eso el presidente planteó, es sembrando vida, por ejemplo. Y nos encargó la tarea de apoyar al pequeño ganadero. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo les agradezco mucho a ustedes que nos ayuden a organizar a las ganaderas, a los que no son de las ganaderas, a todos, todos los que tengan que ver con el campo, que nos ayuden con su compromiso de sacar adelante. Ojalá estos apoyos que estamos viendo hoy sea después una evaluación que nos rinda frutos. Le agradezco que esté acá todo el presidium. Yo me permití invitar al general de brigada, Miguel Ángel López Martínez, este comandante de la vigésimo novena zona militar, porque nos ha ayudado. En esta región, nosotros nos apoyamos con las fuerzas federales, y obviamente los estatales, municipales, pero tenemos que ir combatiendo el abigiato. Y yo le agradezco a él su compromiso, porque nos ayuda en temas delicados, y con el apoyo de la policía estatal vamos poniendo orden, vamos a decirlo así. Y vamos a seguir trabajando en eso. Eso no me despego de ese tema. Hoy sesionamos aquí sobre ese tema de seguridad y vamos a seguir. Eso hay que estar todos los días. Por eso todos los días me reúno en la mesa de seguridad y estamos trabajando sobre eso. Agradezco también a los representantes de las asociaciones ganaderas, al médico veterinario Edgar Williams del Valle, presidente de la Asociación Ganadera Local General de Juan Rodríguez Clara. Muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a organizar esto. Es importante. Es clásico. Y está el ingeniero Ramón Martínez III, presidente de la Asociación Ganadera Local General de Isla, que también acá nos acompaña. Muchas gracias. Y vamos a seguirle. Esto es de todos juntos. Vamos a transformar este estado y lo estamos logrando. Ya vamos avanzados. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Vamos a seguirle. Damas y caballeros, el mensaje del ingeniero Cuitlágua de García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz, que acude en esta gira de trabajo en Juan Rodríguez Clara, para la realización de este tianguis ganadero, entrega de sementales bovinos, para seguir apoyando a las y los ganaderos de esta región y de todo el estado de Veracruz. Invitamos respetuosamente al señor gobernador del estado y autoridades que le acompañan en el presidium a trasladarnos al otro extremo del domo para proceder a la entrega de los apoyos en este tianguis ganadero. Bien, damas y caballeros, se va a proceder en un instante a hacer la entrega de los apoyos en este tianguis ganadero, entrega de sementales bovinos aquí en Juan Rodríguez Clara, con la presencia de nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlágua de García Jiménez, autoridades que lo acompañan, y por supuesto, la presencia importante, sin duda, de las y los ganaderos de esta región. Así que, un momento más, todos los insumos que se entregan en el marco de esta actividad, como son alambres de púas, cercos eléctricos, implementos agrícolas, ganaderos, maquinaria, remolques, y también, como ya se ha hecho referencia, ese subsidio para la compra de sementales bovinos, también subrayando nuevamente con el compromiso de los productores de estas razas de ganado, que tienen una alta calidad genética, y que ha mostrado también su solidaridad para fijar un precio que sea cómodo, accesible, para las y los ganaderos de esta región del estado. Así que, en breve, se va a hacer entrega simbólica en lo que son los insumos que van a recibir en unos momentos más. Una entrega simbólica para la representación de los ganaderos de Juan Rodríguez Clara de los ganaderos de esta zona de esta zona del estado de Veracruz. En un momento más y por supuesto que sea este día de fiesta para las y los ganaderos de Juan Rodríguez Clara que participan así en este tianguis ganadero entrega de sementales bovinos. El gobernador con nosotros aquí en la zona de entrega de manera simbólica de lo que son los apoyos en el marco de este tianguis ganadero entrega de sementales bovinos. Damas y caballeros, reciben en esos instantes con la representación de las y los productores. La señora Teodora Domínguez Aguilar recibe el paquete de alabres de pubes que va a recibir en estos momentos de manos de su gobernador del estado que marcará la entrega con un fuerte cargoso aplauso de parte de todos los ojos. La representación de los productores ganaderos de esta región recibe la señora Teodora Domínguez Aguilar. Cuéntale el aplauso para enmarcar la entrega de este apoyo. de los atos ganaderos de esta región de nuestra entidad. Alambres de púas, semisos eléctricos, insumos agrícolas, maquinaria y también lo que son los sementales bovinos. A continuación recibe Aníbal Arce Armona, recibe un remolque. Aníbal Arce Armona, fuerte el aplauso. aquí está en representación de los ganaderos, productores, recibe este remolque de manos del señor gobernador del estado, el subsecretario de ganadería también acompaña, que ha sido un impulsor importante, al igual que el señor secretario de desarrollo del recuario rural y pesca del estado, en todas las actividades del campo veracruzano. Y a continuación, señoras y señores, cuando se está haciendo la entrega de este remolque, aquí están también a la vista de todos ustedes los remolques que reciben los ganaderos de esta región para apoyar su actividad, transportar a sus animales para comercialización. Aquí están estos remolques que se entregan hoy. Características específicas que se requieren para apoyar a las y los ganaderos de Juan Rodríguez de la historia. Gracias.